Y agradecidos con el público siempre que... Aquí en Lugasi, Gustavo Bueno, la Tere y su papi Don Gilberto contaron lo que hicieron durante sus vacaciones. No descansar yendo al... Pico, de verdad lo suyo, de verdad pasaje, vamos a cambiar de tema, mejor. Vamos a hablar de lo que nos encanta. De Al Fondo hay sitio, todo el elenco se reunió por primera vez antes de empezar la temporada número 11. Hoy, de hecho, se inician las grabaciones, así que tendremos más de Al Fondo hay sitio. Adelante. Luego de unos meses de vacaciones, el elenco de Al Fondo y Sitio se reencontró. Tuvo su primera reunión del 2024 y lo hicieron en un ambiente de fiesta. Uno de los más ovacionados fue Adolfo Truman, el querido Peter. ¿Qué es la vida? Sin un misterión que pasa por el teatro y a quien se olvida después. Mañana. Mañana. Y Lloranda, director y guionista del Fondo y Sitio, le dio la bienvenida a todo el equipo. Gracias por estar aquí, métanle las ganas. A ver qué nos sale, a ver qué nos sale este año, espero que esté en baja. Javi va a ser en polo, ¿no? Sí, Javi, sí en polo. Creo que no tengo nada más importante que sea. Muchachos bienvenidos, muchas gracias. Mónica Sánchez, la querida Charito, retornó de vacaciones muy motivada para esta nueva temporada. Necesitaban estas vacaciones porque terminaron el año, creo, un poco... No, agotados, ha sido un año duro, difícil a todo nivel, ustedes saben, siguen siendo tiempos difíciles para nuestro país en general y no estamos al margen de ello, pero esta es una isla que te salva de todo. Tú llegas acá y hay una fiesta en el corazón, hay una complicidad, un compañerismo, un calor familiar que realmente hace todo más amable, ¿no? Es un trabajo duro, siempre digo, es un trabajo obrero, claro que sí, somos obreros, pero ese humor, la chispa y la complicidad que nos acompaña hace que todo valga la pena. Así que felices de ir por una temporada más y agradecidos con el público siempre. Aquí el lugar hace Gustavo Bueno, la Tere y su papi Don Gilberto contaron lo que hicieron durante sus vacaciones. No, descansar, yendo al cine a ver muchas películas, en casa, con la familia, viendo a los amigos que uno no ve nunca porque estamos metidos acá, pero básicamente descansando, ¿no? Yo este año decidí no viajar porque de verdad sí quería estar conmigo un rato. Yo sí, yo sí viajé. ¿Dónde fuiste? A Italia. Ah, verdad, se fue casi un mes a Italia, se fue al Festival de Cine. Al Festival de Cine de Roma, me invitaron, así que estuve 15 días, 16 días ya recorriendo otros lugares, ¿no? Jorge Guerra, el popular Jimmy, ya quiere saber qué pasará luego del último capítulo. Nosotros quedamos en suspenso, pues, ¿no? Entonces vamos a ver cómo arranca la situación, pero de todas maneras está complicada la cosa. Sí, pues, porque acabamos en un charco de sangre. Fue una locura, ¿no? Yo no me esperaba eso, ¿no? Y vamos a ver, pues, si se recupera, vamos a ver cómo está Jimmy. Yo no tengo la menor idea, no me han dicho nada, pero de todas maneras va a ser muy emocionante. Guadalupe Farfán, la inocente Yuli, espera que su personaje sufra menos y Benjamín se aleje de ella. Pero a mí me gustaría que Yuli termine sus estudios, que siga adelante, ¿no? En sus prácticas de enfermería. Y nada, si es que se puede, que tenga una muy bonita relación con Cristóbal, que ya la muchacha ha sufrido demasiado. Por ahí hay un enfermito que la sigue, que terminó así la temporada. No, Dios mío, por favor, que alguien haga algo con ese enfermito, con Benjamín, pero que a mí Yuli la dejen tranquila, en paz, por favor. Adolfo Chuyman, en tanto, ya viene pensando en su retiro, aunque no tiene fecha definida. No, no, ya es hora también. Porque esto, ¿qué te digo? Te da mucha responsabilidad. Mucha responsabilidad y una de las responsabilidades es que no puedes hacer tu vida tranquilo. ¡Gracias!